¿Qué tal, gente? Yo soy Albert y este es mi Rewind 2023. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¡Me va a matar! ¡Pégale! ¡Memo, deja la pinche espada dispararle! Soy Tanjiro. ¡Toy tu madre! ¡Tu pinche madre, Memo! ¡Arely no mames! ¡Memo, por tu culpa vamos a perder, no por la Arely! ¡Por tu pinche culpa! Porque le quisiste dar a huevo con la espada al vato. ¡Estaba una bala, güey! ¡Una puta bala estaba! ¿Estás haciendo freestyle o qué? ¡Me suda la polla, Alex! ¡Bienvenido! Buenas noches, Alex. ¡Me suda la polla! ¿Me atoré, yo chico? ¡No, Albert! ¡No, Albert! ¡Ay! ¡No! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! Chequen esta madre, este vato. ¡Ice cream! O sea, es súper grotesco. ¡Perfect! Así que donen más porque hay que pagar la renta. ¡Donen, donen, donen! ¡Suscríbanse! ¡Vean anuncios! ¡Vean anuncios! Dos, pon 80 anuncios, por favor. No confíes en el corazón de las cartas acá, güey. ¡Oh, güey! En las cartas sí confío, mentira. Ya me han salvado las cartas más veces que tú. Saludé a la paja, Memo. ¡Ingato, güey! ¡Qué granjero dice! ¿Qué onda? El viejo Jenkins. ¡Oh, el viejo Jenkins! ¡Liejo barrigón! Julio, traga anuncios. Ahorita que no traes su chupa, chupa. Pito. Primo de Colombia, si salgo. ¡Oh, este! El mismo botón está arrancando, güey. Ya me marcaron. Ya me marcaron aquí afuera. Le cambiaron la bujía. ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! ¡Mamá! ¿Qué dijo? ¡Una grosería! ¿Y qué grosería dijo? ¡No la voy a decir! ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! Bro, tu propósito de este año es regresar a Facebook. ¡A huevo, a huevo! ¡Dale, güey! ¡No, güey, güey! Este vato nomás me va a hacer subir y subir y subir. ¡Ya, suéltala! ¡Suéltala! Ahí está. ¡No, no la voy a soltar! ¡Suéltala! ¡A huevo! Me vale, verga, que haya pagado 50 más. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vá, gracias, presidente! De nada, viejo. Aquí tú y yo, para tu ventana, los pobres. ¡Paga, paga, 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 paga! ¡Ah, sí pagó, güey! ¡Hay dinero! ¡No pagó, güey! ¡Ah, no pagaste! ¡Ah, pobre! ¡Chí pobre! Dentro de la categoría de cómo me gustaría que fuera mi novia perfecta, Aroji describe un poco. Está en las morras que describen la morra perfecta. Aroji y Lanita, vato. Las dos ahí en el ejemplo de cómo me gustaría que fuera mi novia. De tal palo, Dios lo ayuda. Toma, son todos mis ahorros. Ojalá te alcance para la nueva gráfica. XD Menor que 3 No mames, me pegó sin darme, Marco. Sin verme. Se curó toda la vida el perro. Le volvió a dar headshot. Es para cundo Pels ahora. ¡Ay, perra! oooohhhhhh let's go baby, let's go man es un saber gracias que gracias que we gracias por que we gracias por que a ver dime gracias porque y si mejor te suscribes porque de tus quejas no vivimos no me di vamos mediometro, pero dijo que no volvieron el switch vamos mediometro no significa vamos mediometro lo censuraron al viva el krik y andre pa y le voy a una calcio con la bocita al switch como no Es todo, gracias, Hetzel. No me acordaba del ruido del BOA, FED, vato. Escuché un ruido diferente y dije, ah, cabrón. Tenen, tenen. ¿Qué pedo tenés la jeta? Sí, qué pedo. Mira, aquí salió volando pa' qué. Vámonos. Correle, 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 correle. Sí llego, sí llego. Esta cosa, si sube el micrófono se mutea. A ver. Ya. Desapareció. Hijo de su madre, viene el otro tonto. No te ven, no te ven. Ahí viene el otro tonto, güey. No te ven. No te ven. Ya me vieron. No, son dos. Quedan dos, güey. Oh. Ah, sí. Pasé, lanza, no mames. Talmón, güey. Tomí pa' que te reviento. Oh. Ahí está. Ahí está. Ah, la pizia. Ando on fire. Oh. Un Lapras. La de Lapras está bien chida. Luego este. Y este que es brilloso, el Smirgle. Un Lapras. ¿Qué pasa? Este hijo. Marre bien rápido, güey. ¿Quién es? La bestia. Esto de porro, no mames. Se pasaron de lanza. Alguno de ustedes ha comprado alguna vez en... Ah, su puta madre. ¿Qué es eso? No conozco esa tienda, la verdad. Ah, la verga, güey. Salí de aquí. Ah, no. Me salgo yo. Tumbe a uno, tumbe a uno. Con este frillazo toca chaquetón. Chaquetón. Y lo mata. Esto puede ser desde hoy, dice. Puede ser desde hoy. Ay, me dio la carga de pantalla. La carga de pantalla. Ah, la pantalla de carga, verdad. Este, güey. Si le queda esa espada, de hecho. Ah, no, tú no nos sirvió, Cha, niño. Aquí se queda uno de ellos. Ayúdame. Ah, no, no, no. Creo que lo puedo matar. Muerto. Hizo mucho desmadre. Ah, ayúdame. Filmación, filmación. La pizza del pequeño César a 100. Del Cesarín. Porque dijiste que con 100 pesos ibas al cine. Y dices, no, pues la pizza del pequeño César. Del César, del Cesarín. Pensé que había más gente. O sea, había más gente. Oh, la verga, mi amor. No mames. Veo hasta dónde me aventó, güey. Qué pedo. Uy, güey. Estuvo cerquita, ¿eh? Sí. ¿La sentiste cerca? Uy. La mamada. Dice, ¿por qué los vampiros siempre son ricos en las películas? ¿De qué trabajan? Dice, si estás vivo desde 1820 y sigues en bancarrota, mejor te pones directo en el sol. Pero al menos sí tengo agua en mi país. Nosotros también teníamos agua. Solo era en un estado, mierda. Monterrey no es un país. Monterrey no es un país. Vino corriendo, machi. Espera, que 130. Ni le pegaste, mamón. Viste el 130 que te bajaste a ti mismo. Memo en su Prime. Memo en el peak de su carrera profesional. El mapa de Fortnite tiene menos 130 vidas por el memo. Nuevo evento final, el memo de stream. No, mamá. Esa. No, mamá. Se estrenan, machi. ¿Qué hacen? No, pues aquí Hansel intentando ganar. Jugando a Cot. Estamos en el Xenoverse. No, es que estoy usando Goku. Andamos en el Sims, güey. Estamos haciendo una familia aquí. Metí al Franville, vato. No, es que estamos subiendo la graja. No, se va a morir el Yosha. Disparale, Memo. Dale, Memo. Güey, no pierdan, por favor. Está sin vida, güey. Está sin vida, güey. Güey, no pierdan, güey. No pierdan. No, no, no. No, güey. No, güey. La escopeta no disparó, güey. No mames, cabrón. Los hizo mierda, Long. Y es que un pendejo los mató a los tres. ¿Crees que últimamente el juego es mucho más fácil? Más o menos igual a mucho más de veces. Porque hace rato fui al pinche y... ¿Cómo se llama esta madre verde, güey? ¿Donde venden comida? ¿Cómo se llama esta madre de pobres donde venden comida? Por eso fue que quería decirlo así, güey. Sabía que iban a estirar, güey. ¿Cómo van ustedes, güey? ¿Cómo van a comprar la vida? Esa madre. El Walmart, pa' pobre. La que es Walmart, pero va a la perraba. ¿Cómo se llama? El Costco verde, güey. ¿Dónde no te cuerdas en mi vida, güey? Costco verde. Pero es pa' Meli. Si no, no se van a mover. Ahí está. Tumbe a uno. Queda ese nada más, Yeshua, quizá. Dale. Ahí está. Windows 1500. Espera, se lee. 20x, 42%. 4.100. Después de... ¿Cuántas horas de juego, güey? 3.600 horas de juego. ¡Caso madre! No pasa nada. ¡Waah! ¡Uf! Me chinguése. ¡Nice! 90x3 con la jirena. Se rompe estructura antes de llegar. Se puede usar un ratadín, bro. Aquí hay el arro, el arro. No tengo balas. Llegale, llegale. Chingué su madre. No lo detengo. ¡Nice! El Scott, cuando esté en el reino cuántico. Así andaba cuando Infinity Ward. No va a caer donde recogieron la tarjeta, güey. ¿Qué estás haciendo, Memo? Porque brinca por encima de la Antonio. No va a estar donde recogieron la tarjeta, güey. Atrás de mí el maniaco, güey. Ya lo mató, Memo. Tranquísima, Memo, güey. Se murió el solo, güey. Me mandó al árbol y leí, leí. Estúpido. Memo, güey. Después de brincar tres horas en el rival de la Antonio, güey. Qué burla el hijo de la... Es bien gilipollas. Es el Memo, güey. No se pudo. No se pudo. Lo maté, pero me pegó. Pásate de lanza, lo que no va a ver. Vete a la verga, güey. Me aventó la chingada. El bol le partió en su madre. Hay alguien ahí arriba, eh. El ninja ahí arriba. No tiene escudo. No tiene escudo. Yo voy aquí. Toma. Guilipollas Me hiciste acordar con mis amigos de la empresa, del trabajo Tenemos ese chiste, pues, de que cada que vemos una persona en silla de ruedas Tipo ni... A la wea A la wea A ver, cancela Que por cierto usamos el humor blanco en mi empresa Sí En mi empresa somos muy graciosos Solemos reírnos de la gente inválida Qué pedo Sí, está mal que sé La carta Bueno, había dos Cambiamos ¡Avada, cabrón! ¡Vámonos! 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 Ah, yo estiré el bot Qué mierda le diste Simón C 아� Qué pedo Cosa que está volviendo Vámonos Ay, quién es eso, guay No mames, ese leal es cierto Ay, guay Que pedo con el memo, güey ¿Qué pedo? ¿Cómo te está volviendo? ¡Vámonos! ¿Qué pedo con el memo, güey? Se lo están follando Sí, pues es que el Yochan es novato ¿Cuál novato, idiota? Es que no es vato, güey. Es morrita Es no vato No vato, pues Estaba hasta abajo. ¿Por qué estaba hasta abajo? Lo que dijeron estaba hasta abajo, le gusta el pito ¿Por qué no me dejó ahorita aventar el Kamehá, vato? Lo quería aventar y no me dejaba No soy digno, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Pero, güey Uhhh Antes de que brinque... Brincó más bien, brincó y lo pegué Te pases de verga Ahí está abajo, está abajo ¡Hala, verga! Uhhh Uhhh Vi, güey, es que no lleva ni un put... Palo, güey Mira, yo, yo corriendo ¡Toma cuerdas! Deberíamos dar clases de mente administracional, güey, en un podcast El podcast pobreza la va a poner ¡Catobreza! Dos güeyes marginados por la sociedad hablando de dinero Sin nada que hace hijos, chingados No me quieres porque soy prieto al podcast Consejos de un pobre diablo del podcast Es cierto, pobre diablo la ponemos Si, se ponemos la de pobre diablo Llora, llora, llora A la derecha Ahí enfrente, ponlo Ah, pinche imbécil, se murió de caída Pensé que le había dicho el mío No, 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 no Híjalo a ver este, güey Pinche imbécil, lo aventó el barril pa' acá ¿Dijiste una vergona? Efraín No, pues es que Efraín trae hambre No me acuerdo de Efraín Ni que paraba un Memo en su Efraín Todo lo que pasa es por darle 130 al mapa del Fortnite Tenga tu, man Un zapecillo El hecho de Memo lo veo brincando, ya me puso nervioso El Memo va directo al Kamehá ¿Eres bobo o qué? ¿Eres bobo? ¿Eres bobo? Justo que a mí en el momento exacto, güey ¿Eres bobo o qué? Memo en suprime 2.5 o qué? A ver, tú tienes cara de culo, sí, pero el culo de JLo, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que todo el me quiere besar? Es más, ya sé que vamos a hacer Se largo al haber que se huye jajajaja oye es goyano cuadro y aqui en la conversacion ooooooh uuh que perro la la verga ojo de la rampa no o la verga jajajaja vamos Antonio nooo jajajaja jajajajajajaja agárrenle la paloma eeeh no pero no me agarro siempre tuve loco wey jajajajaj no Antonio jajajajaja hmm tumbado uno jajajajajajajaja ¡A la virga! El wuddy, el wuddy, el wuddy, el wuddy con el wuddy, el wuddy con la wadcha, el wuddy con la wadcha, el wuddy con la wadcha. La wadcha con la wadcha, el wuddy con la wadcha. ¡Hostia! ¡A la virga! Hasta donde salió volando güey. Vengo, esperate. Hay un muerto ya. Necesito rec... No tiene necesidades. ¡Hostia! ¡Me aventaron una banca güey! ¿No vieron? Cuando ordenas un libro titulado, ¿Cómo estafar a las personas? Y llevas cuatro meses esperando a que llegue. Lo que estaba haciendo en una mamaya, güey, tú me diste que habría intentado... ¡No mames! Estoy incendiando esto, ¿dónde sale el extintor? Espérame, está esparciendo. Cuidado. Eres un pendejo, ¿sabes? No hate, por favor Mucho hate con J Tumbado, la de arriba Qué güey Dale papi, dale Vámonos No, pues yo también me podría bien pedo con tres modelos, ojalá Ojalá tres modelos para ponerse pedo Especial, ese es especial No mames, me salvó Jesucristo No me empujes, no me empujes, coño Uy, me volvió a salvar Déjame en paz No, güey, no mames Mira, mejor un skin de Fortnite que drogas el col, vato ¿Por qué, güey? No querías que fuera con el machete de ti No mames, Jucho Acabo de tumbar al... Ah, Albert Si se muere, es la kill 50.000 Esto sería irónico, la verdad Vamos, vamos, vamos Alguien que mate a su compa, por favor Próximamente unos 13.000 Ahí está No mames Kill número 45.000, güey Qué perro Ah, pinche... Espada, cómate del vergue, güey Eso Headshot Ay, cabrón Se ha abierto para allá Era el último Let's go, baby Atlantis es como ver a Avatar, vato Avatar es una copia de Atlantis, güey Y el que diga que no es un pinche idiota Un ignorante Un teto Un teto ¿Dónde? ¡Mamá! Uy, casi me caigo Casi me caigo de a 5, loco Terrible Uy 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 ¡Wuah! ¡Wuah! ¡Yah! 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 ¡Qué... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡También es asqueroso esta madre, loco! Nadie mitió en Navidad ¡Jajaja! ¡Wuah! 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 120 de ping, güey Yo sí que tengo 120 de ping, güey ¡Una polla! ¡Jajaja! 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 ¿Y tú eres un escudo? Bueno ¡Jajaja! ¡Esto está, güey, jajaja! ¡Wuah! ¡Wuah! ¡Párame! ¿Dónde sale la copeta? ¿Por qué me ladras, güey? ¿Qué pedo? ¡Jajaja! ¿Se hacen las armas épicas? Puede ser, inténtalo ¡Jajaja! 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 No, más fuerte tiene que gritar, güey ¡Ah! No, pues que se van a despertar los vecinos, güey ¡Jajaja! 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 ¿Para hacer tareas? ¡Jajaja! ¿Para hacer las clases? ¡Jajaja! Sí, güey ¿Ven al bucio o qué? Para estudiar ¿Ven a mi rancho a tu cocina o qué? ¿Ven a mi rancho a tu cocina? ¡Jajaja! ¡Jajaja! El Antonio sí se... ¡A la verga! ¡Jajaja! ¡Oh, mame! ¡No, seas mamón! ¿Qué pedo? Es una... Es una filmación esto, güey Esta sincronización ¡Jajaja! Donde dijimos a la verga así el instante Güey... Esa madre no es normal, vato ¿Qué pedo? Me hace cuenta que... Me dio rusa Porque yo fui a comprar unas cosas Ahí en la cofetería, ¿no? Es neta, güey Es neta, güey Es neta, güey Le iba a pegar un escopetazo al vato Y el memo pasa con todo el carro Y me tapa el escopetazo O sea... Es neta, güey Es normal del memo Pelea de manco, gente En vivo y en direct ¡Oh, la verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Ni el tampoco, güey! ¡Ni el tampoco le daba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Vengo a tu madre! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! Bueno, no está antes ¿Y ochoa? Lo pueden curar, ¿verdad? Lo pueden curar No, está bien, está bien No, se vio que me estaba yendo hacia abajo del mapa Sí, y siempre pasa con cargas ¡Qué mierda! ¿Morros? ¿Dónde te pegó? Por esa ventana O la ventanita del amor Tomado uno ¡Uh, headshot! ¡No te preocupes, yo! ¡No te preocupes, yo! ¡Ya te voy! ¡Échate para acá! ¡Otro sin vídeo! ¡Otro sin vídeo! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Al menos una balada! ¡MATARON! ¡MATARON! ¡MATARON a un inocente! Dice, ¿cómo es Shazam, verdad? Ah, bueno Ya, estoy listo Estoy nervioso, ¿eh? Dice Y luego ¡Chayen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuu! ¡Lo mames! De atrás de ti y te va a llegar ¡No, Marco! ¡Te va a morir ahí! Si quieres tener todo lo que hay en Fortnite en este momento te saldría dos millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos pavos, loco ¡A la verga! ¡Vámonos! A través de la ventanita del amor ¡Ketchup! ¡A la bestia! se me subió a la antena y le pegué ¡Aleluya, hermanos! ¡Bendecidos! ¡Alguien en el memo! ¡Le dio headshot, wey! ¡Espera de pinche madre, wey! ¡Espera la fama de click, wey! ¡Porque pura... pura cochinada mía fue la fama de click, wey! ¡Nomás eso sale cuando tú juegas! ¡No, wey! ¡Ya si me mato a la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Estoy de perra! ¡Ja, ja, ja! ¡Mac en peor un james! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Mate a Jennifer López! Está arriba del loto difícil ¡Oh! ¡No mames! ¡Ah! Vale, vale, vale Esa lava quema Esa lava quema ¡Vámonos! Sí, pues ya lo vi a él, pero... ¡Te volteó a ver! ¡No te grites! Eh, ¿cuándo respawne a tu pelo? No puedo quitar de radio Díselo, amor, güey ¡Mamó! ¡No! ¡Venga a tu madre! Mira la pantalla Más Puzzer es que va a haber a Chazan, perdón Y sabiendo que van a reiniciar todo, güey, el pinche Puzzer Nada más de mamador, sabiendo que no... No, voy a ver, voy a ver la increíble trama de Chazan ¡Ay, es cierto, güey! ¿Ves? Tú sí quieres Puzzer a la vía, güey ¡Oye! ¡Ja, ja, 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 ¡No! ¡Anda! ¡Túmbado uno! ¡Yay! ¡No! ¡Avindicabrón! ¡Esa que venía arriba! ¡Ya, yo no lo he pedido! ¡Sí! ¡Qué mal! ¡Avindicabrón! ¡Qué material está haciendo! ¿Dirías que Cabeza de Coco es el mejor personaje del balón? No, ese no se hacía Kuki, Kuki era el... ¿Sabes que cuando me acuerdo de Kuki, vato, recuerdo la impresora del trasero, vato? Es una onda súper revolucionaria, cabrón. Oye, ¿cuál puede sonar, chico? Si, ahorita te lo imprimo. Y imprime por el trasero, vada. ¿Quién que te va a dar? ¿Qué esco? ¿Quién fue? Mi madre, no, hombre. Ay, me to... No, no, el clip era hecho. El otro clip, cabrón. Es de L.I. se nos agarraba, a ver qué mamá. ¿Quieres salir en un clip, d'agogo? No ha pasado nada, ¿quieres salir en un clip? Ay, gente, te lo voy a poner, te lo voy a poner ese clip. Ay, güey, está bien. Hija de perra, no la puedo matar. Ahí está. ¿Qué es la skin que traen, güey? Eh, güey, pura cochinada de skin se carga, güey. Mejor que no haya skins, güey. Que le pongan pinche mono grida. Así son todos los monos por dentro. Es cierto. Eh, imbécil. ¡No, güey! ¡Qué mamá, este loco! Era un piso. El otro está por acá, el otro está por acá. Por el lado. ¡Vámonos! ¡Let's go! Melon, se yo te fío eso. ¡Hombre! Estoy perdiendo el tiempo. ¡Me estoy brincando al sol, vato, para arriba! Perdiendo manchín tiempo. Tranqui, ¿para qué lo haces tan rápido? Mira, ves, pobre güey. Te estoy diciendo, te estoy viendo. ¡Nanio! ¡Nanio! ¡Sí, mierda, verdad! ¡Vamos, entró! Pensé que iba a fallar. Una moneda te pide, el cabrón. Para los chicos. Me da cura porque es un lugar, es una ciudad y así. Y tú vives en el espacio, qué verga. No, sí, pero es un videojuego. Es un videojuego y es Mario Bros. Y te pide una moneda para los chicles, güey. Eso me da... Eso me da gusto. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papús. Ya vi por qué digo, madre. Brincando con el pantano. ¡Pum, pum, pum! ¡Han matado! ¿Para comer? ¡Para se murió! ¡Han mataron, güey! ¡Han matado! ¡Han mataron a un inocente! Tengo que irte a la otra esquina. ¿Con qué hablas bajito? ¡Ah! Yo me arreo a la atención de los libros. No había hecho este. ¿Tú ya lo habías hecho, güey? Desde que nací, güey. Cariño. Main sunshine desde la beta. Main sunshine desde la beta. Me acerca a la camioneta, ¿eh? Para bajarme. Bájate, mamá, ni te curas. A ver si no me hace daño. ¡Búrate! Y caí fuera de la camioneta. Ahí está. ¡Ah, sí! ¡No! ¡Chinga! Tumbé a uno, salí en la piedra. Uno porque hacia atrás, estúpido. Estúpido. El arco se desinfla como el Ibai. Puede ser. Cariño. ¿Ojo? 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 ¡No! ¡Ah! No más se escucha antes de que vengan. ¡Ciel sole, perro! ¡La verga, este morro! Y todavía no le va a salir buzo. No, no he pasado el pie. Ven, tenés que hacer una musiquita chiglado de música de Michael 1.19. Ya me maté por andar viendo tu puto comentario de mierda. ¿Qué? Es todo, güey, no, Cariño. No, mano, Cariño. ¿Puede cuánto puedo? Y el Kri también, güey, creo en cuanto entro los pasos, Cariño, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! En China y en Japón, o no sé dónde se ve ese apellido, pero por ejemplo el apellido Lee es como el Martínez aquí, el Lizárraga, así. Es un López, güey. ¡Ándale! Es como el González, así. Te cae como que Lee de Kong. ¡O el Kong, así! El Kong también, güey. ¡A belén, güey! ¡Ul tándale! ¡Pura su madre! ¡A la verga! Esa es la misma, yo. Se le devolvió el desayuno ese, güey. ¡Cálmate, perro! ¡Dos tumbados! Es muy diferente de uno largo a uno corto. Sin albur. ¿Y cuál te comes? ¿Y cuál te comes? Digo, ¿cuál te comes? Entre uno largo y uno corto, ¿cuál consumes? ¡Tumajo del cadáver! ¡Qué buen tiro! Sí, lo estendré viviendo pero se murió ¿Antonio? Mira a mi compa este Hola Sáquenle click como a mi bebo, güey Le vas a sacar click como al bebo Quería protagonismo también de la Antonia Querer lucirse para salir en un clip Es que la Antonia no tenía un clip así No puede ser el único, el memo Quiere protagonismo y compa, pues Pero me gusta el rollo de estar tranquilo en la playa Por un rato, ¿sabes? Dos horas, lo que sea, pero me gusta Y respirar el agua salada de esa madre se me hace chido Porque te destapa todo el organismo, güey Ya que te ríes, güey Me imaginé tú respirando el agua del océano Eres aquamana Soy el niño Persever Sirenoman Sirenoman Entonces mi verga necesita un culo para recargar energía Hace hambre, hace hambre Hace bastante hambre ¿Tú sí quieres una trintona o qué, Antonio? ¿Te lo ha curado? Yo sí, güey Para que me enseñe cosas del sad y así Para impuesto Ay Es cierto Que no te importe lo que digan El muerto al pozo y el vivo al gozo Así es, caray Qué caray Ah, qué caray Me canso danzo, dicen 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 En el working están dando dos por uno si te besas enfrente de la cajera Qué verga Acabo de ver un meme de eso, güey Que salió un güey randando atrás de mí y yo Llegas y la cajera, qué? Uy, aprovecha, güey Vete al working hoy Y con quién, vamos Y te besas con la morra con la que estés haciendo fila atrás A lo mejor hay morras esperando o qué? Que estén esperando el dos por uno ahí Y si te besas con la cajera? Uuuu Gratis todo o qué? En qué burger quién están más guapas? Muérete Gref! Albert P.Games le desea la muerte a Gref en directo Vamos por los de la hielo o qué? Al chicken nugget Al chicken litter El cielo se cae, güey Chale Chale qué, güey tú? Tú solito Es que no sé cómo habla la chaviza, güey, perdón Al chicken litter ya estoy al litter, va así Ay, no, ya te has humillado mucho El penosí El penosí El hombre es verga El hombre, güey El boy que le da pena, güey ¿Por qué no se me ingenian esos nombres, güey? Algo Memo, jajajaja ¿Por qué es café? Sí, güey, ¿por qué es café? Algo que café, güey Hubiera puesto Coffee Memo, ¿no? O algo así Sí, cierto No, no sé, güey En lugar de café, güey Cartón Memo Capuchino Memo, así Siempre confiando Bravo, bravo Yo nunca te vimos, güey Gracias Diosito, güey, en estas manos No sé por ponerle la que me ibas a dar al Memo Ah, no, no he llegado a esa intro, güey La primera, mamón ¿Cómo que no, güey? ¿Cómo chingados no, güey? Le picó saltar intro ¿Está viendo el resumen con el que del lobo o qué, güey? No Y me preguntó si tengo mucha novia, mucha novia Y le dije que no No tengo ni una, Titi ¿Sí, Titi o no, Titi? ¿O qué está, Titi? ¿Está, Titi o no, Titi? Hombre, ¿cómo se nota que esta generación está yendo de ridículo? Sí, está, Titi Hoy vi que el verdadero villano de Peter Pan es Peter Pan, loco ¿Qué onda? Que secuestra a niños, por eso Lo lleva a una isla de Sergi Y los manipula mentalmente Y Peter Pan es la muerte Es la canción que suena cuando corren al chavo de la vecina Estaba terminito de darle picotados a un güey y me mató una mona china Y me remató un furro, Fortnite 2023 Uy, están reviviendo, loco Vámonos ¡Oh, viste eso! ¡Qué buena! Qué difícil se me hace Tenerme en este viaje Saber a cuántos voy a eliminar De ida o de vuelta Si el challenge se completa Quedaré como la mera verga del lugar Dale oso, dale oso ¡Vamos! Buenísima oso ¡Oh, primer puesto! ¡No, le pegué al dios! ¡No, no, no! Como verga, ¿no? ¡Ay, cómo es verdad! Verga ¿Qué pasa? Como verdad Luego los genes de los morros Aquí háblenme con la verdad que me la como No digas verdad, esa le me la voy a comer Ten cuidado ¿Qué? Si el comes verga, invítate Pues mi reflexión no me lo permitió ¿Y pa' qué lloras? La ríe, la ríe What the fuck, what the fuck, what the fuck Me lagué ¡Headshot! ¡Corre, corre, corre! Todo bien Vamos ¡Pendejo! ¿Para qué te asomas, güey? Se siente así A ver, pregúntale, ¿quién es Albert Piggins? ¿Sabes si son? No, yo no sé ni quién es Albert Piggins Va a decir, Albert Piggins es un streamer infravalorado Por su contenido de Fortnite Por su increíble contenido de Fortnite Donde le tira hate a todas las personas que entran a su direct Que vean ¡Hola, amigo! Pensé que no le había dado Yo tampoco ¡Ay, no! ¡Le pide que vean! ¡Ah, este güey! Ya inició otra guerra de los clones de cabrón Iba a comprar un arma y no la compro El disparo en monos ¿Qué sentido tiene? Calma, güey Me cabroné, me cabroné ¡It's over, Anakin! ¡I have the high ground! You underestimate my power Don't try it I hate you You're supposed to destroy the ship Not trying them You were my brother, Anakin I love you I hate you A la verga Levanté la camioneta Estoy bien traumado con el meme ese del John Cena bailando Le falta un tonación Le falta énfasis Le falta pasión ¡Ay! ¡A ver, estás escribiendo en el video! ¡Candazo! ¿El enemigo atiro? ¡Jajaja! 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 ¿Me están disparando? ¿Me están disparando? No, me están disparando ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Te odio! ¡HALA VERA! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Qué chingada de... Es que se me laggeó, güey? No, no me salió que me había sepucado, dude Mira, 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 me veis en el cielo No, mamá Quítate Quítate, dice, iba a ir esto hacia mi la Arely O sea, que quería que hiciera Arely Por eso llegaste en segundos Porque me agarró un alien, por eso no llegué Pero te di push Se buggeó, se buggeó, se buggeó Aprovechando el bug Vámonos Se atoró con la mantis, loco Hola, virgo, la virgo, la virgo Qué pido con este combate de dioses Otra vez, otra vez Ala, ala, ese vato, ese vato Se mamaron A Arely, vamos en el mismo puto equipo Sí, güey, pero yo que era el tercero y el cuarto A Arely, güey, chale Qué bueno que mi equipo se fue a la verga Dice a Arely No, no No te pases, tío Venga, tu madre Me volteé todo Soy yo, pendejo Vengo de un lado Tú y yo ya tengo media hora aquí Ah, no, hijo de puto Vamos ¿Te estás quedando atrás? What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Construyamos algo diferente Algo mejor No 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 sabía que decía eso Justo aquí, amigo No No No, me va a matar Ah Me quedé en la rama Me quedé en la rama Headshot Viene avanzando con una llanta, güey Güey, qué pedo que eres esa madre Güey, va avanzando con las dos llantas y no se puede morir No mames, Dush No mames, Dush No mames ¿Te quedaste ahí, loco? ¿El Yucho va a ganar? ¡Ganó el Dush! ¡Ganó el Dush! Oigan, vi un video del... Vi un video del Cypher Qué pedo Qué pedo Que pedo sea eso, ¿verdad? No, no, no No, no, no Ni anda bien sentidos con la mujer Nos lastimaron mucho a mí Si supieras todo lo que pasamos Cada soldado de este chat No, güey Quiero que me peguen, me embaracen y me abandone Ajá, quiero que me peguen, me embaracen y me abandone La nueva autorización, bájenles el daño Ajá ¡Qué lanza! La nueva autorización, bájenles el daño a la muerte Hoy en día, si no tienes cuatro antecedentes penales Un dato en una flor en el cuello o en la cara Y estar dragado no sirve Ajá Vámonos 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 Esos son barriles de... ¿De qué? De fuego ¡Oh, coño! A ver, me seguirías queriendo aunque fuera moreno Es... Sí, supongo No, no, qué... Me trompecé, lo siento Pues sin querer ¿Tumbado uno? ¿Tumbado otro? ¿Queda uno? Vámonos Qué buena me la hice, no mames Qué buena me la hice Si lo hacen para uno, lo deben hacer para todos El que... Ya me perdí Ya no sé de qué hablaba él Ya no sé de qué estaba hablando ¿Qué dije hace cinco minutos? Me pierdo Como nadie me da una respuesta Todo lo que tenga tres vatos haciendo equipo Es una hora, maestro Vale Ejejeje Ejeje 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 Muerto uno Vámonos Es que soy el fake ¡Ah, no mames! Ah, peor de hoy eres platino Platino uno Gracias a todo mundo Ahí lo voy a poner en la pantalla, ¿no, gente? Ya soy platino uno Ahí está, ¿no, gente? Ya puse ahí Soy platino uno, ¿no? Para que sepan Si quieren saber qué ranked soy Ahí está ¡Oh! ¿Viste eso? Vamos ¡No! ¡Venga, tu madre! ¡A la bestia! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Venga, tu madre! Pinche Yocha Eres bien mamón Se puso a ver Mi celo vergui Soy el Yocha Soy el Yocha Te van a dar algo bien OP Si le pegas a las gallinas Te van a dar algo bien OP Este, güey Siempre quieres celda A mi celda en peligro ¿Eres Daphne o qué? ¿Eres Pish? ¿Celda? ¿Quién eres? ¿Quién estáis jugando? Hola, pinches Digo, digo Hola, Pish Déjame pasar la verga Ay, cabrón Vamos Oh Oh my god Voy a ver si le puedo dar Ni pedo Vamos Ahí lo dejo Ah, no voy a alcanzar Se murió Vamos Aguanta, güey ¿Qué pasó? Se quedó encerrado a mi hermano En el patio Espera Qué pendejo Cerca pa Ya lo viste Arriba de la furgoneta Ya lo viste Vámonos Si es que no haya huevos Es que creo que las armas No me van a aguantar Ay, cabrón Qué pedo Qué pasó El memo no es superhéroe Porque le falta gym Ah, mijo Bardo Un argentino ¿Vas a permitirlo? Por lo menos aquí se va a pagar el gym Idiota Me mató Me mató No mames Hijo de perra Mata al oso Lo mata el oso Lo mató el oso Vamos 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 Meme 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 Rupia plateada Perdón Rubia plateada Gorona Es por gordo Me dice que me dijo que podía conmigo goronar Ellos se llaman gordos Gracias por esos 10 meses Pero por qué no bailas como un papureo Algo así Manda 100 mil y baila un papureo Es que aquí están caros los papureos Guapo Guapo Un chingado te sale así El memo dice que dice ¡Yachi! La lanzalela, la lanzalela Hombre, para estorbar tan al 100 A ver Simón Nunca te quise Nunca te quise Yo siempre quise a Zelda Hostia Perdón Oye El labo Si te pegué dos veces Vaya que lo sientes No mames Me asusté Me asusté Espérate, espérate, espérate No esperaba que hiciera eso No sé cómo lo vean ustedes ¡Mamá! No mames Yo pensé que No sabía que estaba aquí ¡Hola, virgo! Que güey, vives en el bosque, cabrón ¿Qué esperas? Que no te pase nada Que no te salga un pinche monstruo Un señor vagabundo que vive en el bosque ¿Qué esperas? ¡Madre! ¡Ay, no! ¡Pues a ver! ¡Venga a su madre! ¡No, hombre, lo! ¡Vamos! ¡Venga a tu madre! Pero a él no le pegan ¿Qué pegan? ¡Maldito anciano decrépito! ¡Vamos! ¡Anciano! He dejado claro que no necesito protección ¿Te agüitaste? ¿Te agüitaste, morrita? ¡Deja de seguirme! ¿Por qué no le hice nada? ¿Por qué Link se pasa callado? Es mudo Acabamos de localizar un lobo Ahora lo que tienes que hacer Es planear con tu parabela Poco a poco descenderás Hacia la ubicación del lobo Cuando estés a algunos metros de distancia ¡Atácalo! Verás como no sale nada Ahorita lo voy a vender pura mierda No se ríe ¿Qué pasó? Siento dejarte en la estacada Pero debo volver ¡Pinche llorón! ¡Cáela ahí, loco! ¡Vámoslo dos! ¡Cuento contigo! Pues sí, no hiciste nada, bro Adiós Por acá ¡Oh! ¡Vamos! Hay chido, vato Porque sé que esta mierda Esta mierda de ver videos de fantasmas Hay raza que también lo ha hecho Pero que no le gusta tanto Están con la mano en el culo todo el rato Y ahí me gusta estar comentando Todas las pendejadas Como eso del vato Que no lleva puto bat Para salvar a su esposa ¡Ay, cabrón! Link Perro Eres el héroe que nos salvará Gracias, amigo Gracias por confiar en mí Aquí están en el árbol Muertos, muertos ¿Cómo estás, pelos tiesos? ¿Cómo has estado? ¿Qué hay? Ah, yo te conozco ¿Quién eras? Ya, tengo otro recuerdo Que no sirve para nada todavía Pero ya tumbé otro Así que no sé cuánto queden Tan alto está, neta La puse para no bajarme vida Y me tomo, me morí ¿Dónde se la verga? Voy a sacar la flecha explosiva Y va a explotar sola, ¿no? Oh, pero todavía las traía No, hijo de tu pinche madre No, pues ya sé que estás en peligro Yo también No, hombre, este gordito No corre Ay, perro Por eso cuando digo ¿Por qué me robas la kill? No te creo, eres hombre Es porque siempre pasa Ah, que la verga Que la verga Cuidado, no te metas Hombre, pura verga Me voy a meter Ah, te voy a meter muy bien No te metes Chinga de tu madre Que no te Sálganse, pues No, que no se iban a meter Mira nomás Dijiste la palabra y me metí Anto, casi me metí, güey Lo bien que dijeron, verga Y el Yoshi se puso el chema Se metió Pura verga Me meta, dice Ike Albert, ¿qué te vas a decir en Halloween? De Raptor, vato Voy a comprar un disfraz de esos de Raptor Y voy a andar así Ah, güey, yo también quisiera hacer eso Ah, pinche copión a la verga, güey Toma la Toma uno Ah, la vez se me asustó la lavadora, cabrón Güey, es que parecía una boca Uy, es que parecía una boca De los cojones, loco Vámonos a la perra Nadie lo vio, loco Están viendo al Yocha No, hombre Que, que, que Nadie lo vio, güey Pinche tiro que me acabo de marcar, loco Muerto, muerto Cuando salta se le ve esa madre encima Yo, sí lo vi Es que sí lo vi, sí lo vi Se le ve esa madre No, pues ¿Trae un tremendo paquetón o qué? Será fague, yo digo Ha de ser fague, güey, sí, güey Vamos Vamos, masters Vamos Coño de la madre No, no, no lo tumbo porque Honrom Me aventó más chilejo la tumba O sea, la gente que me pone Alberto Qué pedo No me cree que me llamo Álvaro Qué pedo No se escribió, verdad Toda la vida he puesto mal mi nombre No, mames O sea, qué pedo Cuidado, he echado un vistazo a las heridas Quiere ver mis heridas Entonces me tengo que envichar O qué pedo No entiendo ¿Es real esto? Curioso, efectivamente Simón ¿Qué es esto? Es esta perversión Tres Cuatro Y cinco No mames Rebotó ahí No, mames No había visto eso La tenemos, gente Tenemos la espada maestra Excalibur Ah, no, mentira Ah Thunder, Thunder Thundercats ¿Cómo proseguiréis vuestra empresa? Pues me haré multimillonaria Y venderé autos Para que la gente ande en el hirule Vas a salir a jugar al Spider-Man Oh, mordos Mordos acá salió volando No mames ¿Qué está pasando aquí? Se fue a las gradas La decisión final Está en sus manos Se lo que Y gana mordos, gente Y gana mordos Oh, my God Oh, no Ay, qué pendejada, güey Ya me lo estás trayendo aquí, Arcadia Sabes que la palabra Arcadia me gusta, bata O sea, yo sé que la usaron para lo de Para la serie de Ark Pero me gusta esa palabra Que se apure el bot a la bestia Esa una me voy, Julio Que se apure el bot, hijo de... Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, bebé Que se apure el bot, dice... Tiro, Memo La que te gusta La última, la de Minecraft... La de MPP, perdón Duró un mes No duró más de eso Como que duró tu relación con ella Julio, Julio, huye ¿Túmbado uno? Ahora sí, está notado Se agachó, güey, se rindió Se agachó y se agachó y se volteó Oh, casi, le falta un golpe Te lo voy a dar a... Puta pinche madre Vámonos Vámonos a la chingada Mi primer centaleón La venganza del centaleón Vamos Ya lo maté, creo Vamos Bitch Nos la peló el centaleón No supo ni qué hacer con nosotros Lo hicimos, lo hicimos, sí Está aquí, está aquí, abajo, amigo Mira, mira, mira What the fuck Este hacker, loco Me está pegando, ¿eh? ¿Bombado uno? ¿Bombado? Vamos, lo maté Cayó, gente, cayó Esta sea mi oportunidad de ver mundo Y a lo mejor hasta acabo de sentar la cabeza de la aldea Arcadia Y voy a ir a verla y voy a estar casada a la vez Que se case con el gordito Me da igual que lo comenten ahí en el chat Cuando estoy jugando Zelda Ay, pensé que iba a jugar fuera, no sé qué O sea, sigo jugando Zelda Me da igual El pedo es que me ondé a estar viendo que están diciendo eso Si ya estás viendo que estoy haciendo algo ¿Por qué chingados no puedo seguirlo haciendo? Si tuviera la cara del que me dice eso en el chat La cara del tonto que lo dice yo Así Sí, hay que correr a la ciudadela ¿Tumbado uno? Se va a ligar esta morra ¿O será vato? ¡Es vato! Uy, pero qué chico tan mono Necesitas algo Ah, le tengo que decir que es mujer ¿Qué es esto? ¿Qué es esta inclusión? La barba, la barba Qué espalda tan musculosa tienes Hasta parece de Shiok Uy, la risa Épale Las noches aquí en el Zelda En el Irules Hola, está mamadísimo esa doña, loco Qué miedo Y se enamora de mí, ¿no? Te he hecho para que la hagas con sigilo Te estoy diciendo Quiero hacer así, loco De todas maneras se pueden matar los pinches monos ¿Por qué no puedo matarlos? A ver Yo lo quiero hacer de otra forma, güey Si bajamos aquí, ¿qué pasa? No pasa nada Tírate, está el jefe abajo con un objeto ¿Es real o es falso? Falso Ameritum Ban Tenía que usar sigilo ¡Sigilo! No, me va a pegar No, me va a pegar No, me va a pegar Me va a pegar O por el ano Puedo subir por el ano, ¿no? Ahí se ve que tiene el ano un hueco Como todos Esto es todo lo que puedo hacer para doblegar a la bestia No existe nada Nunca se naga Fumbado uno Uy, hay otro ya Buena Buenísimo No, no, no Qué asco Ay, mamá Ay, mamá No, no Me trolió, vato Mamá No Arely Me voy a morir Tengo retraso No, no, no No brinca No Sálvate Sálvate, sálvate Se nos cayó un grande Ala, qué es eso Puña el arma para empezar la prueba Ala Cuántos se ocuparán Aguantaré Aguanta Se aguantó Debes fallecerá si sufre algún daño Pendejo no dura nada Aniquilador divino Ala, viste, tiene poder infinito No Ay, mi corazón Pone valió, güey No Güey, qué güey Va a estar verlo poniendo De que Ay, güey, ando Mood cansado Mood playa O sea, de vez en cuando Está bien decirlo Pero Mood baja de índigo Mood cafecito Mood un día más siendo imbécil La moda La época en la que Alba era joven La moda era crucificar carpinteros Sí, vato O sea, nosotros peleábamos con vikingos, vato Y los colgábamos de los huevos Y decíamos Mood colgándolo de los huevos No, no tengo ni idea Hay una pared entre tú y yo Pásatelo con los huevos Qué romántico, yo Cállate Hay una pared entre tú Cállate Estaba buscando el tono yo Y muestramos Esa pared Que no me deja verte Debe caer por Caínse Cállate Cargando en la piedra El otro lado está de arriba Yo ya Quita atrás, quita atrás Es que no tenía recargado el rifle, vato, tardé en recargar, eso fue el pedo. De un chingadazo, lo que... Ahora sí se ve que va el rayo de acá, ya sé, disparándose allá. No le están haciendo nada, pero se ve bonito que haya cuatro rayos viendo para allá. Al ver, no tengo suave, aprovecha y méteme unos 15 anuncios, dice Hansel. Es todo, oye, jálate. Dice que no hay pedo que si le metes 20 anuncios. Eso no es bueno o peor, güey. La neta, güey. Aparte, ha empezado la partida, todavía no pasa nada interesante. Vamos a empezar ya con la boda, faltaría más. Hoy nos encontramos aquí reunidos para venir en matrimonio a Karit y a Caena. Cusa, si no estás dispuesta a comprometerte, yo estaré más que encantado de hacerlo. ¿Cómo? Venga, cásate con él. ¿Qué? Así se habla, camaradas. En fin, sí quiero. ¿Qué pasó aquí? Os deseo toda la felicidad del mundo en vuestra nueva vida como marido y mujer. Qué bella historia. Cuenta de ellos, pero ¿quién lo hará ahora? Vamos a tener que matarlo. ¿Quién lo hará ahora? Sí, este pendejo. ¿Quién lo va a hacer ahora? ¿Quién? ¿Quién, güey? Aguántalo, aguántalo, aguántalo. No dejes que se mueva desde ahí. Muerto, muerto. La envolvente. La envolvente. Hombre, la ha jugado yo ya. Este güey. Alexa, apaga el monitor, güey. ¿No cayó el Antonio, güey? No, hombre, loco. Si a Alexa, güey, le dije apaga el monitor 2, apagó todo a la verga. Ve, güey, para eso quiere el Alexa, güey. No, hombre, no mames, güey. Pinche Anneli, pinche Antonio, güey. Nos están trolleando, güey. Uy, ya han instanteado. Dile, desinstalame el juego. Dile una vez. Pagó el verga, tí que puso, güey. Aquí está. Paga el monitor, güey. Uy, se puso todo negro la verga, güey. Copen esas pinche piedras. Ah, lo maté con Lucierna, güey. Calas. Oh, que la verga. Me equivoqué de botón, güey. Ahí está. Siempre funciona, bro. Estás un biel de abajo, güey. Tomado. Uno. Vámonos. Buenísima. Doble. Doble tiro. Qué perrón. Toma, derecho. Qué chezon que le acabo de dar. Es lo de grieta. Cuidado. Ay, cobro. Se la atragó el mejor. Úndate, güey. Te estoy diciendo. Lo sequito de ahí. Pa' donde me dio, güey. hai ventano y no sequito.. L音ó para dentro y me flotó. Chalo. ¿Por qué no estás jugando fonna? Pense que ibas a jugar fonna porque la manierta jugaste celda. Pensé que te vas a jugar fonna. No estás jugando fonna. A ver. ¿Por qué no estás jugando fonna? ¿Por qué estás jugando fonna? A ver. ¿Por qué estás jugando fonna? Pense que ibas a jugar fonna. Pensé que la mañana le dijo te celda. Me va a ****, me va a ****. ya no llores cariño, todo se arreglará en 100 años, no mames wey traes el pico del bastón de dulce, no mames wey, que pro bien malo para ser un team a la verga, porque me lo roban todo, puro pincho pio, si, nada que vero ponte la perro, por qué, pero para qué me la pongo, para esto, para esto, para tirar facha, si ve bien culero maclovin, maclovin es el nombre más popular del mundo, a ver si te pones a leer nice, 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 oh casi me mata, si el kick paga por hora vato, yo no estaría aquí wey, como el gordito que desaparece está bien chido, es este que pasa viste eso, que máquinas, un chingo, me cago en la leche bueno, tres destruidas de una, youtube showers me regaló esto, para que estén al tanto de, nomás que es manga larga, pues no me la pongo, porque hace mucho trabajo en otra ocasión me lo pondré, ahorita no, está bien chilo, está bien chilo que me regalen esto, pero y la monetización pero no me dice, ahorita te pongo en la monetización papi, ahorita te pongo en la monetización chiquito, no te preocupes Blue Mini Blue Mini de Univalker 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 Puede ser Mini Label, Mini Label de Univalker Mini Label 110 se ordena al caballero a toda aquel que venga y venga a un gigante o sea que soy caballero ahora vamos, ya tengo el escudo, vato se está poniendo un Mini hijo de su madre si pueden marcar otra vez con el monte me pasé de la enamorado ennamorado, ennamorado, no? así, por un muito amor, mucho amor el amor el amor que sabe hablar como el sus amigos Un mesito, un mesito O sea ¿Sabe cómo formular las oraciones, güey? Qué pedo Sí, 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 sí Cuando te das cuenta Que en realidad hablas como el sangue Che, viejito Wango No hiciste nada, loco Llegó la batalla Y no hiciste nada, loco Che, vato Wango Irresponsable Dejaste a tu hija Pelear contra los monstruos La bestia Qué asco Qué asco Ganó el cataclismo La gente va a estar flipando En las casas de Irule, vato ¿Qué está pasando, no? Güey, viste Viste la bestia de Vina, güey Lo que hizo, güey Disparó machín, güey A la verga, güey ¿Viste ese rayo? ¿Ustedes vieron ese reempal, güey? Hombre, estoy tan mamadísimo Que eso se me hizo No me digas que va a reencarnar así Tanto pedo para esto Ya es todo, güey Link Pasamos con él Ahí está Link Yo soy Ganon ¿Me imagino? Si Zelda no estuvo durmiendo En un baño como el de Link ¿Por qué sigue? O sea, ¿por qué no tiene 100 años? ¿Por qué no se ve como una señora de 100 años? Tengo muchas preguntas en este momento Pero ya nos vamos a besar, ¿verdad, Link? ¿Por qué no corres a él y lo besa, loco? No, hombre No hay un final épico Ahí Ahí es donde se besó Mira, alguien se suscribió a YouTube Valeria Sierra A ver, va a ser un pescado Ahí ya te revés Ahí ya te revés Yo ni pagado Va a tener cara de pez La Valeria Sierra Miguel Mojarro Miguel Mojarro Si, mo, lo va a matar el bot Lo va a matar el bot No, hombre, Anza Tiene más puntería el bot que tú, loco Todo bien decepcionado el ancha El bot tiraba mejores embarazos que el ancha, güey El mero 0 kills Jajaja Que rama Jajaja 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 Ay, pendejo, me espantaste El borde Tío, ¿por qué no le dices? Ay, pero picheado, güey Quédate, Julio Qué falso, güey Pinche mamada, hombre Pinche malo Jajaja No No ¿Quién está detrás de mí? Jajaja Se mamó ese, no sé quién, güey No, Marco No Jajaja Jajaja No, vete a la bestia, güey Güey, esto no es un ojo Ay, que no me van a ir por eso Gente de altos recursos y alto nivel educativo O sea, la gente tonta es la que ve fantasma Lo tenía aquí, ahora lo tengo acá, dros Mira, si ya ves ojos en el cielo, güey Ver luces es como que hay algo, ¿sabes? Es como que alguien dice ¿Sabes qué? Vamos a lanzar un tsunami a la tierra Eh, prepárenlo todo Quiero divertirme un rato No, se invito a ellos Ya, ¿cómo estás? Por favor Ay, tú, como si me metas a tus comidas Nunca me inviten, nomás me vas antojando, güey Ta, güey, ta Estoy, güey, chale, güey Si, te vas a afetar mejor me voy a ganar Sí, güey, mamá, estoy bromeando, güey Y ese stripper, ¿qué pedo con el Forda, eh? Creando strippers en el juego Se ve bien, mamá Es que esto con cualquier vato mamado se va a haber curado, güey A ver, deja de caer otro La roca La roca, sí siento, sí siento Se brinco para allá Se estaba curando ¿Qué va a salir? No seas mamón, no seas mamón ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ay, la virga, la virga, la virga, la virga Currió hacia ellos, loco Se cayó uno, fue el pendejo Es que venía huyendo a Dalí De que lo estaba masacrando Acabado, valió, verga Si te meto me mató Ibas a mamar, güey Ibas a mamar, güey Ibas a mamar, güey No, ché, me mató, güey Sí lo tumbó Sí lo tumbó Es que vas a tener que estar alerta Voy a estar alertísimo, Dross Tu compa el alerta, me dicen Albert, alerta, peguen Mátenlo, mátenlo No mames que se va No mames Está en sorbete, güey No mames No mames No mames Arruina mi estilo Qué hermoso ¿No tiene brazos o qué? 180 Oh, oh my god Oh my god Oh my god 168 le bajé, perdón Oh, la verga Qué acabo de hacer, vato Pobre morro Ya no hay que jugar todo el día Pero no ocupas que se salga, tú Falta uno No, vete a la... Me mató, güey ¿Quién nos trae cama? Algo, Alex Déjate agrego Perdón, es un proceso bastante arduo Hombre, si trajéramos el memo aquí, güey Se muere en 3 segundos Lo tiramos de cabeza, maravilloso Se muere porque lo aviento Quítate de aquí porque me estás... Me estás... Me estás moviendo... Sin querer Dos Boludo Eres pelota este vato Vení, cabrón Bajá Pero no hay nada, idiota Bueno, entonces para qué bajar, boludo Oh, headshot a la verga Oh, mames Bajar lo mínimo, me da miedo Jajajaja Sí, dicen Ay, yo ya cállate, deje de escuchar Mato, están yendo a un lugar abandonado Muy lejos de su casa Clásico Este es la... Es el clásico lugar Donde puedo haber un p***o vagabundo Con un cuchillo Y matarlos a los dos al instante Mira Oh, Muñoz No way, dude O sea, ¿qué esperan? Que no... Que no les conteste nada ¿O qué? Le van a hacer una entrevista Qué chingados Mira, buenas tardes, señor ¿Cómo ha estado? ¿Cuánto tiempo lleva en esta casa? Oh, Dios Ah, no, ya se murió uno Tómate, pero me voy a morir Ya, ya, ya Aviones para allá, aviones para allá Aviones para allá Jajaja Filipollas ¿Y el fragmento de amatista sirve para algo? Bueno, para decoración Pero, tráelo, tráelo No, 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 no voy a llevar nada A ver... Bueno, está bien No, está bien Pues no, no, no te gusta, wey ¿Para qué la llevo, wey? Jajaja Jajaja Ay, wey Cuidado Había una forma de hacer un TP a mi... a mi muerte ¿TP? ¿Yonka? ¿Dónde se murió? Jajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja ¡Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Está bien chila y huevo Si parece el corridillo Jajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja ¡Jajajajajaja! Que chilo Jajajajaja Pero también perra, wrapping Creenes Jajajajaja No puede ser. Es la mejor versión esa. No puede ser. 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 A la verga. Eso no está transido. No, literal. Como va a la verga. Es que le echaste la esmeralda por palo. Un chuga. Normal. La vida normal. Un día Mazatlán. Esmeraldas por palo. Dicen que si te da comenzar en el oído es porque están hablando de tira. Y si te da comenzar en el pito, qué pedazo. Están pensando de maldad. Oh, me va a matar. Vámonos. Te vienes conmigo, perra. Por sanga no desgraciado. 99. No se murió, güey. Ah, bueno. Ahí va uno. Fumbado uno. Me voy a morir. Échale los splashes al creep, no hay pedo. Échale los splashes al creep, no hay pedo pinche bot. No, no. Va uno por un gancho. Ese... 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 Me morí. Y ya. Todo revivido. Ay. Notaron la inquietante figura. Muertos del miedo. Empezaron a rezar. Rezaron más fuerte. O sea, ya estaban rezando con la canción. Pero al ver eso, rezaron con más fuerza. O sea, sí saben que esta muñeca de trapo es la de Annabelle, ¿no? La real, no la de la película. La real es así. Como estas muñecas de trapo. No mames, cabrón. Pues cómo quieres que no te pase nada, wey. No sé cómo eso no la despertó. Wey, agarra a la niña y sácala de ahí, cabrón. No me importa si se despierta. ¿Qué se hizo? ¿Qué verga? ¿Qué se hizo? Es un martillo bugeado. ¿Se bugeó ese martillo? WTF. Vino más. Hay un martillo en el cielo, creo. ¿No ves el martillo gigante en el edificio? A mí me sale bien. A la verga, qué pedo estos morros. No los veo por el pinche martillo, wey. Ah. Ahí va a argar. Vámonos. La bestia. Ya no tengo bot. Ahí viene, ahí viene, ahí viene por la izquierda. Ah, chido. Se le desapareciste. Me lo pinté, machín. Tienen bot. Su madre. Se iba a desayover. Vámonos. 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 Es el nuevo, es el nuevo. Vámonos. Verga, no lo vi al otro. Ya me mato. Lo mato al mío. Gracias por venir. Perro. Me cago en la sala. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Pero no creas que sonaran maduras. Lo vi todo, wey. No mames. Pero ¿por qué... ¿Por qué hiciste eso, wey? Ahí está. Vale, vale, vale. Te cacho. A la, wey. Ay, se pegó con el grisal ¡Igastro! ¡No me quité! ¡No puede ser, hombre! ¡Me di que no lo debes más, hombre! ¡No! ¡Uy, que tientan raros! ¡Lo te he hecho con el guy! ¡Ay, es perturbador ese pedo! ¿Son ángeles o qué no? ¡Ah, no seas mamón! Son unos ángeles azules, vato ¡Vamos, su inocencia! ¡Y si este daño! ¡Vamos, cerraria! ¡Y si este daño! ¡Hasta hay un Slenderman, güey! ¡Ya lo viste! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te lo aviste! ¡Te vas a caer, eh! Te vas por si caes para abajo ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Esteral no cayó, güey! ¡Ah, graba, güey! ¡No se cae el cascajo, güey! ¡Te va a caer más! Lo dejamos aquí y nos vamos a la casa ¡Que sobreviva! ¡Que sobreviva es otra cosa! ¡Adiós, Julio! ¡Que te vaya bien! ¡Vamos, salió volando el rato! Ay, madre del amor hermoso Tómala Oh, ese morro está flipando, loco La neta Azuka, no la había visto, vato, está a la derecha No la había visto, está Azuka a la derecha en el banner The best passer ever and ever, forever Toma, me tengo que salir Oh, la bestia, la bestia, corre, corre Ah, y ahí salen los bots Oh, oh, oh Que chilo Dos vames, vámonos, vámonos Ahí va Ahora Aquí salen los bots Ahora Todo cerrado No mames, ¿dónde sale? Ahí está Y ya va a salir Ahí está, arriba Sin el escudo, deleteado, 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 deleteado Vámonos para abajo De la análisis a Blancanieves y decía Si los enanos eran mineros Y minaban diamantes Porque eran pobres Porque vivían como pobres Y luego Si la bruja podía hacerse fea Porque nunca se pensó en hacerse bonita Sí No 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 Se me salió todo el alma Mames, güey, nomás hay dos cubos de pozo, güey Hola, creepers Buenas tardes Qué serpente Qué serpente Me morí Ay, no Uff Uff Se me fue a los huevos a la garganta Ayúdame Dejame ver si se queda quieto para pegar No hay pasón Night pasó, güey Jajaja 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 Madre, ladr No, mamá Estoy abriendo esta bandera Jajaja 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 Karim, qué comiste, güey? Pero me quedo un acuerdo Jajaja Pero estamos valiendo Jajaja Jajaja He curado, no me acuerdo Jajaja 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 Aparecer lo que pasó Jajaja 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 Oh, hit shit 271 metros Ya extrañaba esto yo Jajaja 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 ¿Qué hice eso? ¡No! ¡Hijo de p... Me viene el cornudo Ahí viene el toro Con un chivito ¡No! ¡Me están pegando en Los Ángeles! ¡Me van a matar! No, ya morí Ya morido, estoy muerto Estoy muerto Apenas que subamos 400.000 bloques ¡Son como 40, loco! ¿Qué hacemos por 3 emeraldas y 2 totem? Me voy a matar, güey Creo que hay el otro ¡Me muerto! Creo que hay el otro y atrás Entró de espaldas del alien Aquí estás Aquí están los dos Están debajo de la escalera, los güeyes ¿Qué haces, Memo? ¿Qué haces? No, dónde está mi hermano Bien dame Bien dame NUI Él es por ahí ¡Bien dame, amigo! Bien dame ¡Al caer ahí! Si Áらven ¡Querheiro te ha baneado! N u NUI Nooo, por voltear a ver al Chris, vato, que estupidez Ay, boludo Oh, está reviviendo Está de tu lado, está de tu lado Uy, headshot Ay, hola Al Spiderman Stema, ¿estás preparado? Osea, vos mira tu armadura y decime, ¿estás preparado? Tenlele la mano y decime, ¿estás preparado? Y me saca Perfecto El que no está preparado es otro Ya llegué, bro A la aldea de los cien acres Uy, ese pinche perra ¿Cómo me van a ganar de matar? Un pinche zombi afuera Buenas tardes, señor No, no queremos nada No queremos nada sobre Jesucristo Gracias Que mal dimos, ¿ah? No, 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 por favor No me chupes, no me chupes Quédate por acá Vámonos para abajo ¿What? ¿Eso no es posible? ¿Qué pedo? ¿Cómo lo...? ¿Pero por qué? No entiendo ¿Por qué estás usando granadas Arriba del árbol? ¡Ah! No puede ser, loco Que ha ganado, loco No me jodas, no puede ser que ha ganado Esto es una farsa, es una broma ¡Me están filmando! ¡Me están filmando! ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Me ocupo mucha ¡Ah! ¡Sí le di! ¡No mames! Por cada rosita que manden Por cada rosita Me guase un puntico blanco La paro, tinta, tinta Señores, esto tinta blanco Perdón, perdón Su put... Está destruido todo Polo del apestado Que estaba metiendo claustrofobia ¡Muerte, Marni! ¡No me salió, raza! Dícese el Donald Monster Que se va a retirar Que ya no quiere saber nada Porque ya ha ganado sus millones Mañana en TikTok Se viene la decadencia del Fortnite Y Donald Monster se retira de ti Y encima van a decir eso en el TikTok ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡No haces eso! ¿Estás ahí? ¡No mames, cabrón! ¡La desconectó, güey! ¡A la madre! ¡Se me salió la lagrimita del susto! ¡Ah! ¡Ya vi, güey! ¡Es una cara grande, güey! ¡Se ve! ¡Se ve toda la pantalla, cabrón! ¡Tengo un pie de... ¡Tengo un pie de...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a salir... Sin miedo! ¿Estás laggeado, güey? Sí, bueno, porque están los zombies quietos ¡Auxilio, te viene el agua! ¡Ah, con razón! ¡Ah! ¡Me salió el error del chip! ¿Qué hay en noviembre? Bueno, hoy en noviembre No, Halloween es el otro Halloween es el otro ¡Ja, ja, ja! ¡La rushando solo, Alder! ¡La rushando solo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buenísima! Joder, qué bueno. ¿Esto es streamer? Claro que sí. Ah, pero eso es cualquier restaurante. Podría entrar a otro restaurante. No, en la Panamá más, güey. Más más gente ahí. Más más gente ahí. Si va un puto de gente a la Panamá, eso es cierto. Eso que dicen, no sé si es cierto. Tú que ya sabes, morro, si tú ni vives aquí, güey. No, pero vi un video, vi un video y hay un puto de gente ahí. Ah, bueno, nos está dando la perspectiva marketing, vato, de que una persona que no vive aquí ve las cosas y dice, no mames, es un chido de gente, debe estar bien bueno. Hay que ir cuando vaya. Es que no le sabes, güey, no le sabes al marketing, pues. No le sabes, güey. Sí, güey. ¿Ves cómo afectan las redes sociales, güey? Ni sabe, güey, te está diciendo que va un chingo de gente. Sí, güey. Nunca ha tocado Sinaloa y dice que ya ven un chingo de gente para acá, güey. No sabe ni qué es la playa, güey, para empezar. Es cool, free fire. Pero más chingón. ¿Se puede otro? Ah, no. Es que la tercera sí la rompe. Está bien ojete esta madre, vato. Esta arma es la mítica, vato. Es una mamada. Me da hasta un poquito de asco. I'm a fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, 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 fire. Me acabo de hacer un water drop, vato, cayendo en la lava. Vete a la ve... La cara le pegué, prácticamente. Se llamaba Alex. Aunque sean cero punt... Ay, aquí hay alguien. Puta madre. Ok, ok. Pinche Chapulín. ¡Largo! ¡Hala! Una sombra extra, güey. ¡Qué pedo! ¿Qué es eso, vato, que está subiendo tan rápido, güey? ¡Hala, bestia! ¡Qué miedo! ¡Córrele, cabrón! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso? ¡Es tan creepy! ¡Hala, mierda, qué miedo, güey! ¡Qué pedo! ¡Hala, Madrid! ¡Va por ti, ya! ¡Va por ti, ya! ¡Va por ti, ya! ¡Ah, le dio! ¡Le dio la rueda! ¡No mames! ¡Venta! ¡Me lo robé yo! ¡Lo dio el aire como piñata! ¡No, sí lo maté yo, ya! ¡Corre, mamá, Jemín! ¡Ah, ya me morí en el aire! ¡Ah, tuve llicación! ¡No! ¡Qué mamones son! ¡Lo hubiéramos revivido entre los tres, güey! ¡No, adiós! ¡No, si se hubieran quedado estos perros y se hubieran revivido! ¡No, hubiera llevado la lanzadura! ¡Pinche música de terror que está saliendo ahorita! ¡Y nosotros por aquí de noche, güey! ¡Es verdad! ¡Hala, aquí sí hay un barco, Edush! ¡A la derecha! ¡Lo estoy viendo y nomás me parece el Titanic hundido! ¡Ay, lo estoy viendo, tío! ¡Miruma, espérate! ¡No, déjame ver! ¡Ey, boludo! ¡Para miniatura está! ¡Encontramos el Titanic! ¡A la madre, güey! ¡Ay, se me abre, se me abre, se me abre, se me abre! ¡Como que se te abre! ¡Es que me llegaron! ¡Pero si se te abrió o no! ¡No! ¡No viste que me mataron! ¡Se me abrió, se me abrió, se me abrió! ¡Se me abre, se me abre! ¡Se me abre, se me abre! ¡Ah, ah, ah! ¡Tienes todo, Rocky! ¡Ya sé! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Pero quería usarlo y el... ¡Van por el antiguo! ¡Todo bien, todo bien! Intencionar, fue intencionar. ¡Y si se cayó! ¡Hola! ¡Ey! ¡No, hombre! ¡Me anda trolleando! ¡Tiene como 20 ese que me aventó! ¡Uh! ¡Qué buen hecho! ¡Párate para acá! ¡Ves, corre de la zona! ¡Uh! ¡Buenísima! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Deja de que vea! ¡Te pueden ver de arriba! ¡O sea! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Tal vez esta villa que estoy viviendo ya pasó! ¡Pero la estoy repitiendo otra vez y otra vez y otra vez! ¿Sí me entienden? ¡Quítate! ¡No estés chingando! ¡Nadie te está tocando! ¡Quítate! ¡Hombre! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Andy ¡No le sabe mi compa! ¡No le sabe mi compa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le supo! ¡Yo sí! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡No mames! ¡Estoy firmato! ¡Hay una turbina aquí! ¡A ver vamos! ¡No! ¡Pérate! ¡No estaba listo! ¡No! 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 De la falta De respeto total ¡Pins de vato mierda! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Es lo que vamos a hacer hoy com .. cambio el título aplanando tierra o sea no puedes ir a picar del otro lado tienes que aquí estorbarme así machín y siguiendo la línea o como a la vuelta cuando la vuelta y se me puso enfrente y se me puso en frente por fin le dije he hecho a la harley y le voy a dar he hecho a la harley loco hijo de tu me levanto de la cama para hijo muerto este pégale 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 esa semana pasada ya me chingue ay me morí por ahí dónde está la bajada estás a morir ahora ya se ha jugado vamos vamos bueno gente tenemos nuevo mapa en la categoría de creativo son wars no hombre bata está perroncísimo que salga aquí está donde llevo mapita de golfe ahí está la esquina una vez más todo está bajo control gracias a los casos de otros y me tope con una imagen en twitter bata de una supuesta estadística de cuánto ganó el cabrón del mapa de only up aproximadamente pues si nos podemos entre la mitad podrían ser como unos 300 mil dólares en julio dice aquí que es entre 600 mil y dos millones probablemente el cabrón ganó un millón y medio o tal vez los dos millones no me vinieron no lo traigo su fusil mames que pendeja wow wow hey a la bici a que hora llegó ese wey jajaja what the fuck oh gracias ten gen shot en este arco de plástico jajajaja que agarraste que un estandarte de la casa pasada uno de cuantos jajaja uno de los 10 que además a ver cual quitaste jajajaja jajajaja top 1 vato un millón de dólares cuantos en pesos mexicanos un millón de dólares oh y ocho porque no jugamos felices 18 18 millones 162 mil 100 pesos loco que haces con ese dinero si Fortnite te paga esa cantidad cuanto es lo que tendrías que pagar de impuestos vato te retendrán el 22% de impuestos federales sobre el primer millón ejemplo si recibes un bono de 2 millones pagarás 590 mil de impuestos chingato jajaja jajaja osea que de esos 18 millones si llegas a ganar la pereza de ese gato te van a quitar cuanto 5 oh vete a la p papas fritas no hombre ya es mi comida favorita jajaja 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 para que quede un toque mas moderno la huevo quiere poder madera el madero le dicen a este wey uy pero boludo eso chupa tronco se chupa tronco le dicen si me gusta chupar tronco cual se pira armando casas jajaja jajaja armando casas de madera no llaman el coreano armando casas roble se llama jajaja armando casas roble jajaja 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 tumbado uno viejito hoy casi me mata ella vamos le di al de la casa este otro hecha de alitachi hoy no mames aquí de ari hey perra no le sabe, no le sabe al sable hey, my honor vamos shank pu shank así ya me creen shank pu jajaja porque camina hacia esa mujer porque camina esa doña es asi loco va a atrapar mira va otra vez, va otra vez ahi esta, funciono si funciono soy como batman yo vato me he derrotado una vez y a la siguiente no me vuelven a derrotar hombre Ahí viene el otro Está listo de supo Está listo de verga No me salió Fortnite presenta Estampida de la gorda La estampada de la gorda La estampada de la gorda Oh la bestia Y de frente no me da No, no le pegué Perfecto Muera Está bien chilo Final finalísimo De los finales Final boss de Avatar De las Inver Quest of the Ballas Señor del Fire Osai, creo que no me puede ni pegar Que pedo con eso La viste, la viste No me hace ningún daño Estoy pegándole direct Fase pro del Avatar Ay Que tonto Que tonto Le pegaron por la espalda Y se cayó Ay, el karma Por andarme riendo Oh, buenísima Buenísima Vamos No Vamos Kill número 50 mil Vamos Y esos miles de morales A huevo quieren subir Vato, pero no llegan Vamos Oh No se puede salir Vamos Let's go Vato Con la kill 50 mil Vamos 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 este sniper está de la mierda tengo que reparar el barco tengo que reparar el barco ya tengo misión tenemos que dar vuelta otra vez el crit wey que pedo me va a subir a su barco ay aquí está el otro muerto otro está bien muerto está bien muerto a la puta del pulso headshot uno tomado 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 ah uff bueno de otros team este jajaja 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 pobre wey floto wey ingasu ingasu lo mató lo mató a todos no aguantó aguantó aaa que buena esa vato se salvó este vato con 4 de vida Fue buena jugada esa madre de Daniel ¿Qué he hecho de a uno? ¡Uy! Hijo de tu pinche me... ¡Oh, la bestia! ¿Qué pedo con ese vato, güey? ¡Vamos! ¡Ey, señor de las llamas! La cola se está quemando ¡Ay, ay, ay, mi culita! ¡Ya me sí! ¡El señor de las llamas! Sigue verde, salieron hace dos horas Sigue verde, salieron hace dos horas Y la de... ¡Aquita! ¿Qué? ¿Un diente de león debe ser el último que queda? No, hombre, bate Esa peli tiene una chifra así chida Ah, después de que se come el diente de león Le dice... ¡No hagas pilis! ¡Arvin, no! ¡Nuestra ensalada! ¡Ay, no! ¿Por qué tanto pinche lava la verga? ¡No mames, cabrón! Quiero agarrar un cuarzo y está ahí al borde del cataclismo Ya, están con tus pendejadas Pa' completar el episodio Casi te lo doy, ¿verdad? Seguro No, no, estoy re lejos Ahí sí, ahí sí Hija de la guayaba Perdóname por las palabrotas, jóvenes Pero hija de eso Pero hija de eso Está el laguayaba Es que para no ser tan grosero Entonces luego los clips me los banean Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya chambié Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Chíngate el sorbete Chíngate el sorbete Buenas tardes Caracoles hervidos Eres Harry Potter Soy Hermione Granger Y tú eres Ron Wesley Es que está tragando el Ronnie Ron Wesley A mí me gusta también Si me topo una morra que se parece a ella por la calle Le pido su número Y me caso con ella Le va a decir Inbox Facebook Marketplace Te mandé a ti un video en el que Un vato le pregunta a su papá Eh, papá estaba pensando en usar Tinder para conseguir novio Y ahí le dice No, no, no No le sabes al pedo Tienes que meterte a Facebook Marketplace Y ver los vestidos de boda Porque lo estarán metiendo porque están divorciadas Entonces ahí lo pones en tallas Y ya es que te la que te gusta Ah, huevo, huevo Qué buen truco Qué buen truco Uy, fue hecho El bot lo encerró El bot lo encerró Qué buena bot Mato al otro Oh, le pegué Vamos Ok, let's go Qué buen árbol Está de moda grabarse llorando Eso parece Como que si te pones ahí en la cámara con lloros Ya tienes machín seguidores ¿Y pa' cuándo el tuyo? Pues no sé de qué llorar Ese es el pedo, pa' A ver, al ver llora Y a ver si crecemos de una Llora porque nunca ganamos una FNSS Ándale Es que yo siempre quiero jugar en la FNSS Y nunca gano Así va eso Rellena el formulario de la bio No mames, puto payaso de mierda Pensé que me iba a caer, güey Casi en el brinco, vato Meno mal que me detuve Me salió el scream aquí Ahí está Uy, casi me caigo, cabrón No, está volteado Estoy volteado Voy de lado, güey, voy de lado, güey Hijo de la chingada Hijo de seguir, güey No, la trampa Coño, coño Ahí te pueden ver Está ahí fuera del arbusto, güey Claro que lo pueden ver, no Me va a ser el ojo del Terminator a brillarlo Me va a desconcentrar, güey Sí, güey Tumbado uno Oh, perro Me volvió a pegar al baboso Al otro también le pegué Había una vieja que se llamaba Maribel, ¿no? Maribel Ah, Maribel guardia Andale, Isabel Es la amiga del Memo, es Pa' todo la mención, ¿no? Memo Que Maribel guardia es tu compa, ¿no? Es que la de Rayleigh preguntó que existe una doña, ¿no? Que se llama Maribel, no sé qué dijo la de Rayleigh Ah, la Maribel guardia Es la diosa mexicana de Maribel guardia Bueno, según mis papás Mis tíos ¿Cuántos años tiene Yagüe? 70 60, ¿no? 60 y algo ¿Manda? ¿Quién? Y tu jefe gritando Tienes 65 Así Y los cumple en diciembre, güey Y los cumple el 3 de diciembre Cartón remojado Pero ríete bien, Memo Que tú no eres ríjate Sin ganas, sola verga Es que no me puedo reír de mis colores, güey, tampoco Ya tumbé a dos No, es que literalmente está diciendo nada Y es Navidad Ah, porque me escuchaste cuando lo dije Claro, aquí está ¡Es Navidad! Tomé al Myers Al Sergio Myers Hay que disfrutar, disfrutar el proceso Porque, pues, habrá cosas que quieres que pasen rápido Pero, pues, ni tú mismo haces cosas muy rápido No puedes ni cagar rápido Tienes que pegarte en las rodillitas O sea, date cuenta, amiga Date cuenta No puedes ni generar ese contenido tú, imagínate No puedes generar tu propio contenido de mierda Imagínate Agarran la onda, raza Agarran la onda Dejen de ser tan desesperados Espírate en el proceso ¿Quién ha dado el contrato todavía? No sé dónde ¿Para dónde se fue? ¡Ay! Venga tu madre No se escuchaba nada Se debe haber furado ya ¿Tumbado uno? Nice shot Hijo de su madre la turbina Se va a matar, se va a matar Vamos a disparar a alguien, man Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto No No mames Bueno Sí, qué perro ¡Ay! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena! ¡Qué perro, vata! Espérate, deja la espura ¡Ay! 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 ¡No! ¡Mamá! Es el último, Chris Porque el otro se ha tumbado aquí ¿Es el último? ¡Ahí me cagué! Está diciendo que hay que tumbado, güey Sí, pero Pero se aventó Pensé que estaba el vato vivo aquí ¿Acasas al otro? Me cagué bien, feo Ahí está la zona Ahí lo vi ¡Vámonos! Es que es el vato que matamos al señorío, güey ¿Cómo ganamos esta pendejada? Y el Chris no me quería revivir, loco Imagínate ¡Vamos! ¡Let's go, baby! ¡Let's go! ¿Cómo que le pasó? ¡Entre la... ¡Oh! Le maté uno allá con la tí, güey ¡Vamos! ¡Increble! ¡Mamá! Necesito bala de mi... ¡Oh! ¡Dos! ¡Qué buena, güey! ¡Boco! Hoy es el aniversario de mi canal de YouTube, gente ¡Pierro! ¡F-C-F-C-F-C! Cumple siete años ¡Vamos! Llegaste muy lejos Solo imagina dónde estarán tú y tu comunidad el próximo año Sigue así Es el cumpleaños de tu canal Fue en el 2016 Por eso te diste cuenta, mambo Porque te llegó un aviso Sí, güey, no me acordaba No me acordaba que fue el 3 de noviembre Sabía que era en noviembre Pero no recordaba qué día Sí, pues fue el 3 de noviembre del 2016 Sí, teniendo tu primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día de que subí un primer video Todavía me acuerdo ese día, güey Prende a jugar, güey Le di a uno y me pegó, vato Le di a uno y me pegó Está tumbado uno Ah, me voy a morir Ah, ya lo vi Va llegando apenas ¿Qué hecho da uno? Uy, qué buen qué hecho Es loco Muerto, muerto No seas perro Pinche perro, güey ¿Qué pasa si me avento una grieta con un carrito? Ahí sí cae sin chingas A la vera Ese güey Se va a matar el p... Como una kawasaki Qué surada Cúbrete bien, eh No seas así, ¿no? ¿Qué te agotaste? No, pues sí, güey En Facebook O a ver dónde Memo Te estoy diciendo que hay gente Ahí hay gente arriba Ah Estarás a las 4 Ah Te estoy diciendo desde hace rato Que te cura bien Bien cabezota Que no se pierdan las buenas cosas Está reviviendo Está reviviendo Abajo, abajo, abajo Sí, pero es el otro de la casa, Creed Espérate Uy Ay, qué bueno Oye, te amo, pigot ¿Qué es esa madre? Te amo, pigot ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Oh my god Bro Eso dolió Eso dolió No Ay, qué peñera estuvo Ay Ay, qué bueno Pensé que me iba a dar, güey No lo veo No lo veo No lo veo Pero le estoy dando a la derga Pero yo te compa Esta madada, güey ¿Quién puso las mismas granadas en el fuego, güey? No lo maté ¿Quién puso las mismas granadas en el fuego, güey? ¿Quién puso las mismas granadas en el fuego, güey? Ah, ¿se murió con la tormenta? ¡Bien! 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 No, había que taparle ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡DXI! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí le di! Vamos a que te pegue ¡Hay alguien acá atrás! ¡Ay! ¡Me asustó! Estaba agarrando el hongo y me asustó, güey Estaba muerto ¡Pinche bato! Movi toda la cámara a la vez Están pegando ya ¿Túmbé a ese de ahí? ¿Ale arriba? Soy un Rey Benclaw, dice ¡Ay! ¡Me pego el otro! ¡Ay! ¡Pende! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Estúpido! ¡Lo mataron! ¡Con una dinamita, bato! ¡Rabala, güey! He hecho de a uno ¡Ah! Me voy a poner el... ...tumbado ¡Ahí está! ¡Uno es nada! ¡Ahí está! ¡Uno tumbado! ¡Ah! ¡Yo te estaba confiando! ¡Atrás, güey! Muerto, eh ¡Mira a futbolista! ¡Qué asco! ¡Qué asco, bato! ¡Qué asco! ¡Me voy a vomitar, eh! Espérame ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Aquí? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Era buena estrategia, güey! ¡Ya no había dejado nada! ¡Qué asco me doy! ¡Once! ¡Mi pierna! ¡Ay, mi piernita! ¡Wey! ¿Por qué son tantos? ¡No eran tantos ahorita! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Está bien perro, bato! ¡Ahí está! ¡Uno acomodado! ¡Otro acomodado! ¡Vamos al detonador! ¡Hijo de su madre! ¡Ya empezó a aventar cosas otra vez! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya está casi muerto, loco! ¡Ah! ¡Ya no está la Joyce! ¡Necesito correr como loco! ¡Necesito correr! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedé sin vida, vato! ¡Canta para nosotros, Blumbón Dustin! ¿No? Era... ¡Turn around! ¡Turn around! ¿Y si no te has suelto? ¡Está bien! Un hombre sabio dijo que compartíamos el mismo trauma. Un poco más no hace daño, ¿no? Pero harás tus poderes. ¿Pagaste tu walkie talkie? ¡Sí! ¡Bien! Te llamaré siempre desde cerebro. ¡Adiós, niños! ¡Turn around! ¡Lucky what you say! ¡Mierda! ¡No lo traes, wey! ¡Mierda! ¡No lo traes, wey! ¡Ya lo vi! Sí lo escuché, pero cuando volteé ya... ¡Wey! ¡Estoy abajo y me pegas, loco! ¡Qué coraje me da eso! ¡Ya estoy cubierto y aún así me da la bala! ¡Ay! 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 ¡Me deletearon mi zarro! ¡Me está rusheando! ¡Ayuda! ¡Ahí está abajo! ¡Píguenle! Yo también estoy batallando. ¡Estás ahí batallando a Sanato! ¡Ahí estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡No le pegaron! ¡No batalló! ¡Mira! ¡Ya, wey! ¡Para! ¡Wey! ¡Si están jugando! ¡Vengo porque no le están pegando! ¡Pero se supone que te iban a curar, wey! ¡No tengo escudo! ¡No! ¡No! ¡No estás sin vida! ¡Bombado! ¡Ay! Lo tuve que matar yo de esta manera. ¡Ya les estás pidiendo mucho! ¡Venga tu madre! ¡Me callé! ¡Ay no, wey! ¡Solo, wey! ¡Solo, wey! ¡Solo, wey! ¡No le doy la última perra bala! ¡Ahí está! ¡Gracias Diosito por ayudarme! ¡Porque mi team no me va a ayudar! Tengo una tormenta ahorita que no trae dinero. ¿Qué se siente ese pobre? ¿Qué? ¿Qué se siente esa vez a tomar mañana? ¡La Darely se pasaba ching de lanzo! ¡No! ¡Yo ni dije nada! Quieres sentar a andar hambriado de eso, Darely. ¡No, bro! ¡Está fuerte! Ahorita que dijiste que fueron al McDonald's. O sea, ¿un pobre puede comprar McDonald's? Sí. Parece puras papas, ¿verdad? Un cono nomás. Sí, wey. No creo que te alcance. No creo que te alcance. Son bien... ¡Son bien! ¡Diablo, señorita! Se me ha hecho un pedo ahorita ahí en directo. Sí, wey. No va a falta que tenga un pedo a la garga. Todos los gases los suelta aquí en directo. Ay, perdón. Cuando se mutea, wey. Ahí es. No, no. Te va la chacaleta. Te voy. El Mego editando así rápido. ¡Oh, la viene! ¡Oh, la viene! ¡Oh, la viene! ¡Oh, la viene! Bueno. Ya era mucho, wey. Ever and 3, wey. También lo mames. El tifio de México, dice el lujo. Wey, jamás se ha visto el Mego hacer una edición tan rápido y puso una puerta, wey. Entra el jueves, ¿no? ¿Lo viste? ¿Cómo voló? Oye, para ese entonces iPhone 30 yo creo. ¿Dónde crees que salió tu iPhone 30 imbécil? Está igual al 12. Igual al 12. No, para el iPhone 30 repiten así uno viejito porque es... Modo retro, ¿no? El iPhone 6. El iPhone 6. iPhone OG simul. iPhone OG. iPhone OG. iPhone OG. iPhone OG. iPhone OG. Para ese entonces. Para vender más. Ay, que caray. Ahora tengo una venta de pinestables. ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Me maté? ¿Le grito? ¿Me matas? No, pero no. No, pero no. No, grito. 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 No es dilexico. Tiene un cerebro dilexico. Tiene diferentes necesidades que nosotros. Te esfuerzas, tú te esfuerzo machín, güey. Sí, me trato de hacer las cosas bien, güey. Por esfuerzo no me van a despedir de ti. El Mariana, ¿qué hacen los streams? Habla todo el rato, güey. ¿Ya no lo he visto jugar? Juega mucho, güey. Juega mucho. Juega 30 minutos y lo demás he platicado. Platica todo el stream. Llegó tarde al torneo del Rubio. Para jugar a Fortnite. No sé. ¿Por qué tanto hate? Dice la Reli. Estamos hablando de que les pagan a patrocinios a influencers que ni siquiera juegan los videojuegos. O sea, a ellos les dan esos patrocinios. Nosotros acá con patrocinios de oculistas y creo... Adelie, ¿por qué no me protegen de ese hate? Domado del Mariana protege, pero ese hate que... El no, él lo puse arriba a la gente. Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. Lo tumbaste, güey. Aquí tengo. Simón, Simón. ¡Oh! Sí le di. Vamos. Así no era, pero me salió. Mira, me voy a aventar directo, directo a la grieta. ¿Qué les parece? ¡Vamos! O sea, esto lo voy a subir. Y es el típico clip que la raza se agüita y te empieza a comentar, mamá, de que... ¡Ay! Se cree pro nomás por entrar a una grieta. ¡Ay! Se nota que no es All G. ¡Ay! Me suda la cola. ¡Ay! Soy Team Calor. Típico clip. Es que sí, vato. Me ponen esos comentarios y digo yo, pichilas. Me jueguen a bañar. Así les ha de apestar el culo. Aquí hay uno, Joshua. Vámonos. ¡A la bestia! Al verde, lol, jeez. No. No, 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 vale. ¡Hostia! Quídate. No tengo más. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Se murió, se murió! ¡Buenísima, crack! ¿Estos locos que pido? ¡Gira! ¡Gira, gira! ¡Venga, amiga! ¡Ah! ¡Ya me vieron! Me quedo el drop perfecto. Me quedé el drop perfectísimo, mato. Pusieron al López Obrador como streamer hispanohablante porque como sus mañaneros nos transmite por YouTube, cuenta como stream, y ya estaba en el top 1, más arriba que Ibai, que el choc, que el sprint, que todo esto. Top 1, cabecita de lodo. No, pues hay que aprenderle, hay que ser mañaneros, no hay de otra. Suena a personaje de verdad, mentira. Ay, pero ya haces mañanero. Oh, qué caray. No, pero, o sea, unos buenos mañaneros, no como estos. Tostilotes. Simón, vato, pues tostito con elote, tostilote. Mamada eso del tostichasca, ¿qué es esa mamada? Eso sí es una mamada. Tostichasca. ¿Cómo te causa conflicto eso? Chasca los dedos, te agrandan, te agrandan el oído. Pero, ¿cómo le puede causar conflicto eso? Dori chasca, tostichasca, pero tostilote, no. Tostilote. No mames, wey, qué pido. Por cielo más obvio, no mames. Es como la gente que le dice palta al aguacate, que es esa mamada. El nombre viene de aquí, ¿cómo le vas a decir? Tú me la pones otro nombre. ¿Qué pongo? La I, wey, de Valentín Salicante, el movimiento naranja. Yai. Yai. Ah, la I, ay, ay, ay. Yai, ay, ay. Yai. Yai. Yai, yai. Yai, yai. Yai, yai, yai. Yai, 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 yai. Ojo. Tiene o qué, ahora leo. Al Black Panther sí le hizo un pozo el Mr. Beast en su. Sí plantó 10.000 árboles. Yo digo que sí plantó unos 2 pozos en la ciudad del Black Panther. Mr. Beast pone Wakanda. Mr. Beast pone pozos en Wakanda. Vamooos. Espérate, hay una en el arbusto de ahí, bombada. Nice. ¿Cómo lo viste, güey? No sé, solo lo vi. Y ese platino de cartón. Cálletelo, chico, güey. Lo hiciste en el kinder, güey. Chico, va bien. Esa me dio un beso a la salida porque hice el platino parejito. Pues compran bien los guiones en el Netflix, vato. Ya después no te llegan regalías, pero sí los compran bien. Sí, güey. Para que sea como Frankie River, güey. Ya ves el vato que creó los juegos del calamar. Le pagaron 150 mil dólares y la franquicia generó 900 millones y él no ha recibido nada. Pero por 150 mil dólares lo sacó del apuro. No, güey. Ayer era noticia esa madre porque sacaron el reality show que hizo Netflix. Que es un poco parecido a lo que hizo MrBeast, la verdad. Viene alguien, viene alguien, viene alguien. Y me caí. Es bien tenble. Jajaja. Que pedón. Con este vato. Son 12, son 12, son 12. No mames. No mames. A la bestia, persecución en los árboles. Por más que intentes hacer las mejores cosas del mundo, siempre estará por delante todo aquello que salió mal en ese trayecto. ¿Por qué? No lo sé, pero así funcionamos. Igual y no era una canción, yo puse esa madre. Qué perrillo, vato, nomás dejé unos minis, loco. Tranquilo, güey. Nomás suelte dos minis, espérense. Te quité la mano porque me lo iban a morder. Toma, güey, qué pasó. Venga, tú, güey. No, ya, güey. Este vato, güey. Me lo voy a gastar, Diokki, güey. Diokki me lo voy a gastar. Tremendosa, supongo. Te entró todo. Así es. Muerto. ¿Hay otro, no? Mira, te di contenido para tu video, güey. Para tus reels. O sea, quieres que suba el clip donde te digo te entró todo. ¿Eso quieres? No, güey. Donde mataste al güey. Qué cachondo, güey. Tumbado uno. Muerto. Tumbeó un miles. Tumbado. Mira, estoy en el evento de Ariana Grande, Rely. Todavía estoy en el evento de Ariana Grande, gente. Se viene el evento. Se viene el evento. Preparen. Redobles. Typhus. Soy un muñeco de lego, bro. Soy un muñeco de lego. Tío, qué guapo, tío. Qué guapo. Las construcciones, güey. Se viene Fortnite Mario Kart. Vamos. Turbo. La leyenda. Emanem. A la madre. Señor, señor. Lo llevamos, lo llevamos. A la bestia, 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 a la bestia. Respira, respira. No está agarrando aire. ¿A dónde estamos viajando? Es una infinidad de posibilidades de mapas de Fortnite. No hay. No. 116. Bombado uno. Bombado otro. Quedan dos. A la bestia va bien rápido. Pinche mira. Está vinculada para el rifle esta mierda. Uy, 303 a la bestia. Ah, no. No sé dónde está. No sé dónde salió. No sé dónde salió. Queda otro. Buenísimo. Hecho de a uno. Hecho de a ese. 116. Lo pegué. Lo maté, lo tomé, lo tomé. ¡Oh, por Dios! Yates. Pájaros. Rascacielos. Oh, my God. Esto va a ser épico, papus. Qué locura. Va a haber fiestas por la noche, antros, drogas, alcohol, sexo, todo. Increíble, amigos. Cuánto tiempo estuve esperando el GTA. Ya está la vuelta en la esquina. Ya está la vuelta en la esquina, eh. ¿Cómo va a dar ese? Está ahí enleteado ese. Ah, bueno. Vamos, Timothy. Dilo tuyo. Y el juego del año es... Tequila. ¡Ah! ¿Quién va a ganar? Balder's Gate 3. Qué bueno, bata. Qué bueno que no fue Resident Evil 4. Qué bueno. Qué chula. Ya sabía que iban a ganar ya. Ya sabían. Por eso iba así el bata. Dos horas. Dos horas. Dos horas usando esa madre. Dos horas y media. Tres más lo que tuvieron que esperar para que empezara. 116. ¿Quién va a uno? Otra vez me voltea. Pinche creep, güey. Se guardó un intro. Comanse todo al haber. Lo cargué ahí justo. Mi primera chamba. Mi primera frambuesa. Mi primer pollo. Mi primera pala. Mi primera pala. Joder. Me metí un check madrazo. Me metí ese güey. Un check de paja. Pégale, pégale. Hostia. O sea, ¿ni por dónde está pasando el güey? No, no, no. No, no, no. Nada de eso. Pero quería... Quería taparle el paso, güey. Estoy diciendo del vato, no de ti. Ah. Como luego te queda el saco a ti. Efraín, ¿tú eres de Guanajuato? Sí. Aclaro que yo no... A mí no me truena la reversa. Así que... Tiene gusto musicales. Le truena la reversa. Le truena la de adelante. Qué pindijo. Se siguió curando y ni se movió. Se quedó muy adelante ahí corriendo. Tronó. Es lo que dice Citron, ¿no? Jajajaja. Tireee. Sí, tire, tire. Sí, tire, tire. Sí, tire, tire. Sí, tire, tire. Sí, tire. Sí, tire. Sí, tire. Oh, yeah. Otra. Tírate la mano. Tumbado uno. Tumbado uno. Memo, no rushes, güey. Son varios ahí. ¿Qué hace? Quédate, mamá. Ahí tienes. Memo. Llamo a mí, lllamo a mí. Menos mal que lo maté. ¿Será este el santa? Simón, este es el santa, vato. Guato. Este traje se me lleva más adelante un estilo del Lego mucho más detallado. Perfecto. Estas son para hacer las semillas, para plantar. Semillas del ermitaño. Esto es el cortador de esto. ¡No! ¡No! No mames, güey. Se me buggeó el truco del cofre, Yucha. Sí, hice el truco del cofre y ya no me salieron las cosas. Me quedé sin nada, David. No mames. Me dio un flechazo por la espalda, vata. No. No. Es mi primer coche Mi primer cochecito Ahí está Vamos Funcionó No Se chingó todo Me cargué el sembradío No, no, iba otra vez para allá No Que pendejo Me rompió la lanzadera Bueno gente Bueno gente Estamos un día más En Fortnite Lego, Lego Fortnite Battle Royale A tu madre Feliz Navidad Hacha forestal A nivel épico bro Vamos Pégale, pégale, pégale Entonces en teoría Si yo muevo este Solo se prende Santo, santo En el cielo Esto es una broma Mary Jane Esto es una broma Mary Jane Se Era Ostras Me hubiera tapado arriba Vamos Funciona Funciona Maldita Ay perdón Bueno Rompe árboles No sube montañas Es lo malo Funciona Maldita sea Funciona Aquí lento Pero seguro Hicimos el coche Gente No Se me rompió Vato No me duró Nada Loco Las cosas Están cayendo Que pedo Por qué se cayeron Oye Me buggeé Está medio buggeado Por lo menos Sabemos Donde se va a cerrar Mira Eso es tanto Me agarra Me agarra Me agarra Me agarra Ayúdame Pégale 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 No tiene vida Pégale Dispara Dispara No con el rifle No Memo No tiene nada Ahí está debajo Dispárale Dispárale Está bien muerto Está bien muerto No No Memo Me dio un francazo Que manco Me siento No 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 puede ser Que me haya matado Así No puede ser Me atonté ¿Sabes por qué me atonté? Porque quería que muriera Con el agua Pero bueno Míralo Míralo Bro Al chile Necesito que te quites A la verga Pero sigo sin encontrar El núcleo neurotómico O sea Cangrejos de núcleo neurotómico Neutrinos 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 Vean Voltea para acá Era Vamos a bailar Ahí vienen todos a bailar Vámonos Ha sido un día Muy productivo Báilale Sky No estés de amargada Báilale Ah Pinche vieja amargada Vámonos Adiós Tumbado uno Aquí hay alguien Lo rematé Tumbe uno Y lo rematé Que te la veo 110 al rojo Tumbado a los dos Pero si le di o no le di No me fijé Si Lo mataste Pensé que había matado a uno antes O no tanto Nice shot Nice shot No Entiende En el acuso Tumbado Me falló el hatch Me falló el hatch Rematado Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy a entrar a la bóveda A ver si hay un sniper Ahí No Me voy a morir Le calcule mal Pensé que era la ventana buena Que pendejo No tiene movilidad Agarre una moto Me voy Creo que me encanta No mames Está bien perro Como voy Le pase al Gohan Por el frente No mi llanta Sin escudo Leonardo Ay no mames Que mentira Que perro es Tumbado a otro Creo que te tienes que esconder Después Salte y luego Escóndete Habla con Cassina Ah no he hablado con la morada Igual no se gaste esa madre Estupendo Lo dejaste allá Verdad Mátenlo ya Mátenlo ya Incompleto acá What 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 Tumbado a otro acá Siento ahí Eso a uno Siento ahí Eso a uno Si no es pudo Ese mero Ese mero Ese mero No tiene nada No tiene nada No tiene nada Con el Yocha Con el Yocha No mames Se acaban las balas El este en zona El este en zona Estorbole 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 Se murió Con el telemato Vamos Pinche santa Ho 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 Lo remataste Hoy Hoy Dios Le trono la PC a ese wey Nice tits Nice tits Si me tiran la cabaña al Fortnite Si no para borrarlo Si te están dando cosas gratis wey Lo que pasa es que no le puedes picar aquí Y ir a la cabaña Di lo que quieres en realidad Si no me van a dar cosas gratis No quiero nada Como los fans de Inchipa De Albert P.Games Ah no Yo también los de Albert P.Games Si no me vas a dar nada de Albert No voy a ver tu directo Puro fanfarrón aquí A la verga la neta Si el Albert no me va a regalar Ni aquí no le voy a ver Ándale A ver dile eso a Levi A ver si él te regala una skin También te va a mandar a la verga Ni te va a leer Hola bro Perro desgraciado Mínimo yo te leo wey Entiende eso Yo te leo cabrón Levi no te va a leer Si no le mandas 10.000 bits ¿Has visto los de los morros Que llegan a la ferretería De una clavada De una clavada De no sé qué Chupones de manguera Aceite en polvo Una llave nuda De 10 metros De cable inalámbrico Uy Uy de vez en cuando Siempre cae bien una Big Mac ¿No tú? Antojo de una Big Mac De McDonald's ¿Qué? Uff 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 ¿No has visto el de Cash Jr. Con el cabrón ese El de Monday Monday Night Furn ¿No has visto? Ah el de Tim Monday Cash Jr. Ya se acaba de chingar Hombre Carroba chingar ¿Cómo le doy ese wey Hablar verdad Al Jens O'Cli Ho 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 Motherfucker Oye cierto me haces el bicho parro ¿Por qué se está chuparra ¿Qué verga? Ya le matamos Ho 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 Motherfucker Me quedo aquí ese Mira yo se va a quitar tu regalo Yo se ¿No habías visto? Bueno gente este ha sido el Rewind 2023 Un poco largo Pero es para agradecer Todos los momentos que se vivieron El mejor año que hemos tenido En este canal Hemos pasado muchas cosas Hemos jugado muchas cosas Nos hemos divertido demasiado Y espero que os haya gustado Así que muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en este 2024 Con más y mejor Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!